Solitaria Preciosa y orgullosa No concibe, la quieran consolar Pasa luciendo su gran majestad Pasa, camina, los mira sin verlos jamás La vikina Tiene pena y dolor La vikina No conoce el amor Solitaria Camina la vikina La gente Se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera Preciosa y orgullosa No concibe, la quieran consolar Pasa luciendo su gran majestad Pasa, camina, los mira sin verlos jamás La vikina La vikina Tiene pena y dolor La vikina No conoce No conoce el amor No conoce el amor Tanera, preciosa y orgullosa No conoce el amor No concibe, la queran Apreciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Pasa, luciendo su gran majestad Pasa, camina, los mira sin verlos jamás 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 Gracias.